¿Las constructoras locales podrán participar en la construcción? El Infonavit está formando, como bien lo informó Octavio, a partir de una reforma constitucional y después de la propia ley del Infonavit, una constructora propia. Pero la constructora propia no puede construir el millón de viviendas. Entonces es principalmente a través de constructoras pequeñas, sociales y locales que permitan que también se construya. Y también la constructora del Infonavit permite también modular los precios y particularmente de las materias primas, de la varilla, del cemento, de tal manera que no inicie el programa de vivienda y en seis meses ya tengamos la varilla o el cemento a un precio mucho más alto.